¡Prepárense! ¡Prepárense para lo que viene! ¡La feria patronal de San Fartoroveco Hueca, Puebla! ¡Mueves 24 de Agosto! ¡Agárrese de donde pueda, plebe! ¡Porque ahí los vienen! ¡Ahí los vienen! Toda la gracia se vuelve, lo que escuchando fue el higo bien acelerado ¡Los veros mandones! ¡Los amos! ¡Échenle macizo, vamos! ¡Vamos a tirar del madre! ¡Pos pa' dónde vale! ¡Pos en el baño, cabrón! En eso se abrió la puerta, esperando un montón de viejas ¡En el bailazo de feria patronal! ¡Hoy voy a pistear y lo voy a hacer hasta amanecer por lo del pueblo! ¡Mueves 24 de Agosto! ¡En San Fartoroveco Peca! ¡Ando borracho y amanecido! ¡No me critiquen en mi delirio! ¡Se acondiciona la explanada del Juguay! ¡Todo en lo nada! ¡Para recibir! ¡A los menos mandones del movimiento acelerado! ¡Los amos! ¡Los amos! ¡Hobovos! ¡En lo que le digo a mis amigos siempre rígamos! ¡Mi vida se llena de tristezas y soledad! ¡No tenemos! ¡Rugar! ¡En acción! ¡Los regna en Alhuapango! ¡Los Rugar! ¡Rugar! ¡En acción! ¡Con el ritmo que contagia! Toda la raza Los Ruger Ruger Y otro mas Luz de Linares Amarillo No me pongo Caíngale al bailazo En la feria patronal De San Bartolomeco Hueca en Puebla Hueca el 24 de Agosto Vistiendo toda la noche Haciendo puro Explanada del Hellway Toda en lo nada Los Amos Los Ruger Y los de Linares De 20 a 150 En taquilla 200 Boletos Boletos en los lugares de costumbre Y con el Comité Organizador 2023 De San Bartolomeco Hueca en Puebla